Y tú, que no has vuelto a querer, que no has vuelto a reír, escúchame Yo te diré la pobedad, hay alguien que por ti todo lo da Indignos de oscuridad, vives mujer con tu soledad Sé que otro amor te tengo, te traiciono, pero no es igual Él te quiere y no lo sabes tú, aunque lo conoces Él te ama, no te imaginas tú, y tú cada mañana despierta pensando Y duerme soñando en ti